Música Érase una vez un arbolito que en profunda paz dormía. Música Despierta, le dijo el sol, despierta, le dijo el agua fría. Y el arbolito creció y creció y se convirtió en el árbol de la montaña. El árbol de la montaña, el árbol de la montaña, y ese árbol tiene un tronco. Ay, qué tronco, bello tronco, ay, 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 amor de tronco, el tronco del árbol. Del árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, y ese tronco tiene una rama. Ay, qué rama, bella rama, ay, 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 amor de rama. La rama del tronco del árbol, del árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, y esa rama tiene un nido. Ay, qué nido, bello, bello, nido, ay, 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 amor de nido. El nido de la rama, del tronco del árbol, del árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, y ese nido tiene un huevo. Ay, qué huevo, bello huevo, ay, 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 amor de huevo. El huevo del nido, de la rama, del tronco del árbol, el árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, y ese huevo tiene un pollito. Ay, qué pollito, bello pollito, ay, 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 amor de pollito. El pollito del huevo, del nido, de la rama, del tronco del árbol, el árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, el árbol de la montaña, we, ia, o, ¡Bien! Gracias por ver el video.